Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy voy a hacer un video de ejercicio ¿Saben qué? Ya, ya tiene mucho tiempo que no hago videos de ejercicio, desde hace 10 meses Sobre un video que hice de ejercicio por última vez Que fue desde el 18 de mayo, y hoy estamos a 21 de marzo Así que entonces pues, hoy se tratará el video sobre otra cosa más, miren lo que les mostraré Son mancuernas, miren Por tercera vez, haré un video de ejercicio con mancuernas Lo bueno es que ese video es diferente que los demás ¿Por qué? Porque miren, haré ejercicio con una silla Sí Ahorita me levanto para sentarme en las sillas y hacer ejercicio, sí Bien amigos, entonces, sí, ya estoy listo Y miren lo que voy a hacer con las mancuernas Y serán 5 ejercicios con ellas Solo 5 Y como siempre contaré En 100 segundos, así como en los otros videos de ejercicio Y pues Ya sé qué número me toca contar hoy Porque antes me quedé en el número tal Hace muchos meses Me quedé en el número tal hace muchos meses Así que me toca contar por hoy De 2001 Al 2100 Así que entonces Ya empezaré a hacer ejercicio Ustedes mismos ya verán Cuáles serán los 5 ejercicios que haré 100 segundos Y 5 ejercicios Porque pues En cada ejercicio tendrá 20 segundos Para que en total se complete 100 100 segundos con los 5 ejercicios Así que ¡Ya voy! Así que miren Ya estoy listo Ya empezaría A mover los brazos con eso Lo siento, tenía comenzando Pero Pero ya estoy listo ¡Miren! Ya empezaría a contar El primer ejercicio será así Y luego ya verán cuál será el último y quito ejercicio Voy a empezar ahora 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2019 2020 Technology 2016 2018 2015 2015 solo debemos descansar los brazos por segundos, al menos eso antes de continuar, si mintas, si mintas, aprovecho para decirles que ese fue el primer ejercicio como levantar las mancuernas estirando los brazos a los lados como ya vieron, y el segundo ejercicio se da bueno, movieron los brazos de otra manera, bueno, ya, miren, continuaré, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2040 2040 2040 Eso es lo bueno mis amigos de Youtube Es bueno a veces De descansar Descansar Tantito los brazos Aunque sea, aunque sea solo un poquito Es bueno Descansar Antes de continuar Así que ya veo que ese fue el segundo ejercicio que hice Como mover los brazos Adelante y atrás Y los dos brazos Ambos brazos, así como ambos brazos Fueron en el primer ejercicio Así como en el segundo ejercicio Fueron mover ambos brazos Pero de diferente manera Y el tercer ejercicio es ese 241 Digo 2041 Perdón 2052 2043 2044 2045 2055 2056 2056 2057 2058 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2058 2059 2058 2060 2059 2059 2059 sí, así que ese fue el siguiente y tercer ejercicio, como levantar los brazos así sí, de dos mil cuantitantos a dos mil cincuenta y tantos dos mil sesenta, en lugar de dos mil sesenta y uno de los siguientes números y miren, y el siguiente ejercicio es así dos mil sesenta y uno, dos mil sesenta y dos, dos mil sesenta y tres dos mil sesenta y cuatro, dos mil sesenta y cinco, dos mil sesenta y seis dos mil sesenta y siete, dos mil sesenta y ocho dos mil sesenta y nueve 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 Ya casi termino amigos Y ahora el último El quinto ejercicio Pues el primer ejercicio fue Fue Movió los manos así Luego Así El tercero fue así Como ya vieron Y Continuaré con el quinto ejercicio Después de haber hecho eso Y Y aquí voy Se trata de sobreestilar los brazos así Ambos brazos esta vez Y ese ejercicio también está bien Mis amigos 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 21500 2156 21 Simon 211 21verbs 2158 2100 21 cu 3014 2100 2100 videos con mancuernas, cuando empecé a hacer videos con mancuernas, el primer video que hice con mancuernas fue, fue sin ninguna silla, fue sin ninguna silla y también tengo un video haciendo ejercicio con una silla si también, también tengo un video de ejercicio, haciendo ejercicio con una silla también y esta vez elegí hacer ejercicio con mancuernas sentado en una silla, que eso también, que eso también se puede hacer a veces y los movimientos que, y los movimientos que hice ejercitándome con eso, pues está bien, ya, porque hasta el internet lo dice así que bueno espero que les haya gustado este video y y no importa que que este video mis amigos dure más o menos 15 minutos lo importante es 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 de que de que de que me alegro a haber hecho ese video para para Youtube así que es así que ese video eh eh ya voy a terminarlo mis amigos de Youtube si si ya es hora de despedirme ya es hora de despedirme espero que les haya gustado el video sobre sobre las mancuernas mientras mientras hacía ejercicio con ellas en la silla así que entonces ya es todo mis amigos de Youtube si, ya es todo si les gustó el video denle like suscribanse a mi canal de Youtube activen activen la campana de notificaciones y denle en compartir si adiós amigos nos vemos pronto adiós ijí jí ijí jí chí